Capítulo 6 Entonces, Sarutobi miró fijamente a su hijo aún en recuperación. Tu informe es bastante claro sobre lo que sucedió. Lo siento, Asuma, pero no se ve bien. Lo sé. Asuma respondió sintiéndose algo amargado. Era un Honin experimentado, pero su última misión fue un fracaso total. Kashi muere, y sus alumnos también. Gracias a Kami porque Kakashi estaba lo suficientemente cerca como para sacarlos del problema. Debería haber seguido con el procedimiento y regresar directamente a Konoha. Ningún rango cebalía la vida de sus alumnos, que también eran herederos del clan. Sentiría repercusiones por un tiempo. Akinichi Choza no estaba muy contento con él, ¿en qué estaba pensando cuando decidió continuar? Sarutobi leyó todos estos pensamientos en el rostro y la postura de su hijo y sintió por él. Pero no podía haber favoritismo hacia nadie, ni siquiera hacia su hijo. Entiendo perfectamente lo que está pasando por tu cabeza Asuma y te recomiendo que lo dejes ir. Aprende de ello, pero no dejes que te arrastre hacia abajo. En retrospectiva, esta misión no fue totalmente arruinada. Konoha obtuvo una nueva cliente que mostrará preferencia hacia sus ninjas. No es una hazaña pequeña. Políticamente ganaremos un estado cliente entre nosotros y el país del agua. Y sus estudiantes han adquirido una experiencia invaluable en el campo, del tipo de la cual pocos sobreviven para beneficiarse. Aprovecharlo y utilizarlo para agudizar su trabajo en equipo y su deseo de superarse. Sí, iba a hacerlo. Pero honestamente, cometí un error mortal como padre. Escapamos por un pelo. Y Naruto lo salvó de nuevo. Rato era un bastardo inteligente. De hecho, ese chico seguramente sorprendió a todos. Sarutobi sonrió, le alegró escuchar como Naruto salvó el día. Parecía un ninja muy prometedor. Debo admitir que Naruto parece ser el genin más competente de esta generación. Asuma dijo con convicción. La forma en que se encargó de la fuerza mercenaria y obligó a Zabuza a dejar de luchar, fue simplemente genial. Simple, eficiente también. Brutal además, eliminó a casi 50 hombres. Sí, eso es impresionante. Pero lo he visto mejor y peor, así que no te preocupes por él. Dijo Sarutobi con calma. En cuanto a tu castigo, será simple. Tendrás una reprimenda oficial en tu registro, a tu equipo se le prohibirá realizar una misión por encima del rango C durante 3 meses. Y tendrás que darle a Naruto la mitad de tu paga de los siguientes 5 rangos A, B o E se regresan a tu casa y te recuperas, parece que vas a caer muerto. Honestamente, deberías cuidarte mejor. Naruto estaba un poco aburrido. Pasaron dos largos meses desde la misión a las olas y no hubo mucha emoción en ese tiempo. El equipo 7 tomó más rangos de enkonoha para tener más tiempo para entrenamiento adicional, lo que significa que Sasuke y Sakura estaban poniéndose al día con Naruto, quien los superó repetidamente en cada ejercicio físico y basado en chakra. Francamente, Kakashi se vio obligado a ser creativo para entrenar a Naruto más allá de lo que Naruto hacía él mismo. Comenzó a darle algunos jutsus a Naruto, para disgusto de Sasuke. Entonces Naruto se convirtió en el usuario designado de jutsu en el equipo. Era lógico considerando sus reservas de chakra. Sasuke estaba enojado. Oh, trató de ocultarlo pero Kakashi no estaba ciego. Le explicó a Sasuke que podría copiarlos más adelante con facilidad, solo tenía que acumular reservas. A Naruto no le importa, porque aprendió esos jutsus casi ridículamente rápido. Kakashi estaba avergonzado de haberse olvidado de los Shadow Clones y su capacidad de transferencia de memoria. Naruto sonrió al recordar a Sasuke y Sakura Boki abiertos cuando dominó los jutsus a base de agua que Kakashi copió de Zabuza en un día. Incluso Kakashi se sorprendió. Naruto no lo era, la fuerza era una guía perfecta para todo lo que hacía. Su visión sobrenatural le resultó útil a Naruto, ya que pudo sentir casi instantáneamente cómo funcionaba el jutsu. En cierto modo su habilidad era mejor que la del Sharingan que solo copiaba. Naruto dominó las técnicas con poco entrenamiento ya que podía sentir los flujos de chakra y predecir sus efectos. Se dio cuenta de que podía desarrollar un sentido para predecir un jutsu, su alcance y naturaleza con suficiente tiempo y experiencia. Además, descubrió que la naturaleza del chakra no era un obstáculo para él. La fuerza lo hacía uno con todo y también lo era con el chakra y sus cinco naturalezas. Fuego, rayo, viento, tierra y agua. Kakashi estaba empezando a sospechar lo mismo que Naruto sabía, porque le dio a Naruto algo más que jutsus de agua. Naruto aprendió clones de tierra y el jutsu de cazador de cabezas favorito de Kakashi. Le dio a Naruto un jutsu de relámpago básico llamado Shock Fist. Fue agradable en el que el usuario tiene que imbuir su puño con un rayo y envía una descarga al enemigo cuando lo golpea. Solo tres sellos manuales para ese jutsus de fuego que le mostró a Naruto solo la gran bola de fuego. Pero ese era muy versátil y generalmente el más conocido entre los ninjas de Konoha de rango Chunin y superiores. De hecho, era la marca registrada de Konoha. Pero Naruto mostró una increíble propensión al viento Kakashi, le mostró el jutsu del gran avance. Naruto destrozó docenas de árboles en el campo de entrenamiento con una sola explosión e hizo un surco de 20 metros de largo en el suelo. Fue impresionante. Kakashi lo dejó así, su repertorio estaba desperdiciado pero creía que Naruto no necesitaba más jutsus. Le dijo a Naruto que trabajara para dominarlos en diversas situaciones y lo dejó así. Presionó a Sakura para que entrenara más físicamente y afortunadamente ella escuchó. La misión wave le dio la sacudida que tanto necesitaba. A su vez, Sasuke se volvió aún más decidido a volverse más fuerte desde que tenía su Sharingan. Incrementó sus esfuerzos y Kakashi comenzó a entrenarlo para usar su línea de sangre, por supuesto en sesiones privadas para mantener alejadas las miradas indiscretas. La otra razón por la que ocultó esas lecciones a los otros dos de sus alumnos fue que estaba un poco avergonzado de su favoritismo, porque también amplió esas lecciones a otras cosas. Pero ¿cómo podría negarse a entrenar a un alumno tan entusiasta, el primo de Obito? Naruto caminaba por la calle cuando escuchó a alguien gritar a lo lejos. Lanzó su sentido de la fuerza para ver qué estaba pasando. Sintió dos firmas ninja, un hombre y una niña. Y Konohamaru y sus amigos Udon y Moeji. Naruto conocía un poco a Konohamaru, el mocoso era molesto y se concentraba en derrotar a su abuelo, el tercero Kage, para demostrar su valía. Era realmente vergonzoso, Konohamaru intentaba apresurar a su abuelo proclamando su objetivo y luego tropezaba con sus cortas piernas. Naruto evitaba al chico como una plaga, y cuando no podía, simplemente pretendía ser amable por el bien del tercero. Naruto se escabulló por la calle y vio lo que estaba pasando. Un tipo con un traje marrón que lo cubría de pies a cabeza sostenía a Konohamaru por su estúpida bufanda en el aire a la altura de sus ojos. Naruto vio una pintura en su cara y una diadema de Suna. El tipo era un genin Suna y hablaba en serio con el niño. La chica con un gran abanico a su lado no estaba muy interesada, estaba impaciente por seguir su camino. Era bonita, alta y rubia con ojos marrones. También muy nervioso por dentro. Naruto sonrió y lentamente se acercó sigilosamente a ellos, sus pies no hicieron ningún sonido. Es por eso que el tipo pintado dejó caer a Konohamaru cuando Naruto se dio a conocer por detrás. Oye, ¿qué te pasa? Naruto sonrió a los dos genins Suna. ¿Estos mocosos te han ofendido de alguna manera? Métete en tus propios asuntos, rubia, lo tengo cubierto. Dijo el chico pintado después de calmarse. Sin embargo, sospechaba, no muchos genin podían acercarse a él y a su hermana. Vamos Kankuro, la regañó la chica. Deja de hacer una escena. Tenemos mejores cosas que hacer. Recuerda por qué estamos aquí. Claro, Temari, dijo Kankuro mientras miraba a Konohamaru, quien sabiamente trepó al lado de Naruto. Solo un segundo para castigar al mocoso por golpearme. Naruto-san, no estaba mirando hacia donde corría cuando lo golpeé. Es solo un malentendido. Dijo Konohamaru mientras se escondía detrás del chico mayor que disfrutaba de la confianza de su abuelo. A menudo escuchaba a su abuelo hablar sobre Naruto. Bueno, ahí está ese Kankuro-san. Naruto le dijo al Suna Genin, todavía sonriendo. Es solo un accidente. No es como si estuvieras realmente herido. ¿Podemos olvidar esto y seguir adelante? Jódete. Ese niño me golpeó y tiene que pagar. Kankuro gruñó moviendo sus dedos disimuladamente. Sus hilos de chakra se adhirieron a Konohamaru y lo llevaron hacia su creador. Pero Naruto se movió y agarró a Konohamaru deteniendo su impulso. Para de hacer eso. Naruto habló fríamente atacando a Kankuro con una potente intención asesina. ¿Estás intentando provocar una guerra? ¿Qué estás tratando de decir? Temari preguntó con preocupación. Ella estaba intimidada, al igual que Kankuro. Este chico era capaz de usar la intención asesina como Gaara. Este niño es el nieto de nuestro Okage. Naruto le dio unas palmaditas en el hombro a Konohamaru. Estoy seguro de que le interesaría saber que algún matón de una aldea extranjera intentó golpearlo por nada. Jódete, te golpearé a ti. Kankuro siseó y tomó el paquete de su espalda. Kankur. Temari le advirtió, pero ya era demasiado tarde. Naruto ya hizo su sello manual y surgieron 20 clones. ¿Tú y qué ejército? Bromeó Naruto. Empujó a Konohamaru y le dijo que corriera. El niño escuchó y sus amigos se unieron a él. Kankuro estaba furioso preparándose para atacar, pero de repente se detuvo. Naruto se giró para mirar arriba y a su izquierda. Había un niño con ojos muertos y un aura de locura parado en el árbol. Era pelirrojo, de ojos verdes y tenía una calabaza en la espalda. Había un Kaji para amor en su frente izquierda. Deja de avergonzar a nuestro pueblo Kankuro. Dijo el niño con frialdad y se agachó para pararse frente a Naruto. Perdónanos por la estupidez de mi hermano. Yo no comencé, ese mocoso me golpeó y griega. Kankuro comenzó a quejarse pero Gaara lo interrumpió. Cállate o te mato. La voz de Gaara era fría como el hielo. Naruto sintió que hablaba en serio. Identifíquense, ya que obviamente son extranjeros y no están supervisados. Exigió Naruto mientras despedía a sus clones. La pelirroja se inclinó levemente. Por supuesto. Soy Gaara de la arena. Estos son mi hermano y mi hermana, creo que sabes sus nombres. De hecho. ¿Estás aquí para los exámenes de Chunin, no? Naruto sabía del próximo evento a diferencia de sus compañeros de equipo. Dudaba que Kakashi fuera a dejarlos participar. Somos. Dijo Temari ahora relajada. Naruto sintió que ella contaba con Gaara para lidiar con él si surgía la necesidad. Gaara, era raro. Naruto lo miró y casi se rió. Podía ver que era un Hinchuriki como él. Y una locura. Oh, esto no tiene precio. El tercero estaría muy contento de saber esto. ¿Y ustedes? Gaara parecía muy interesado. Uzumaki Naruto. Naruto sonrió y se alejó de ellos. Buena suerte a todos en el examen. Escuché que es peligroso. Podía sentir la fría mirada de Gaara siguiéndolo. Al doblar la esquina, inmediatamente aceleró para encontrarse con Sarutobi. Hola viejo, le dijo Naruto a Sarutobi después de cerrar la puerta de su oficina. Ya era avanzada la tarde cuando logró atrapar al hombre mayor solo. Hola Naruto. ¿Qué te trae por aquí? Si se trata de Konohamaru, no es necesario que ya lo sepa. Oh, ¿sí? Bien. Naruto sonrió. Eso es lo que me trajo aquí. Después de que Konohamaru se fue, conocí al tercer miembro de ese equipo genin. Él es su hermano, Gaara. Lo sé, Naruto, son hijos de Kaze Kage. Sarutobi habló con impaciencia. Quería que Naruto siguiera adelante. Curioso, y si tienes tanto conocimiento entonces también sabrás que Gaara es como yo. Dijo Naruto con aire de suficiencia. Supongo que no dijo eso. Sarutobi entrecerró los ojos mientras pensaba. No, pero lo sentí de alguna manera. No me preguntes por qué, debe ser algo Hinchuiki. Sarutobi asintió. Quizás, ¿pero qué piensas de él? Naruto se encogió de hombros. No mucho, obviamente es poderoso. Su hermano y su hermana parecían aterrorizados de él cuando amenazó con matarlos. Está loco, lo vi en su mirada. Eso es lo que también escuchamos de nuestros espías, pero no sabíamos que era el hijo menor de Kaze Kage el que era el contenedor de Shukaku. Sarutobi reflexionó en voz alta. ¿Qué clase de hombre convierte a su hijo en un contenedor y luego lo vuelve loco en su búsqueda de poder? Supongo que no te gusta el Kaze Kage. Naruto habló casualmente. No necesitaba la respuesta de Sarutobi, sus sentimientos eran muy claros a pesar de su fachada de póker. No, en realidad no. Ahora, por favor déjame en paz. Tengo mucho trabajo que hacer. Y gracias por cuidar de Konohamaru hoy. Ningún problema. Naruto sonrió y saludó en broma antes de salir de la oficina. Sarutobi negó con la cabeza antes de presionar el botón del intercomunicador para levantar a su secretaria ninja. Consígueme al comandante Anbu e Ibiki, inmediatamente Isikawa-san. No llamó a Danzo, el hombre probablemente ya lo sabía. La presencia de un contenedor inestable requería seguridad adicional. El equipo 7 fue nominado para ingresar al examen Chunin a pesar de las expectativas de Naruto. Kakashi había expresado su creencia en sus habilidades. Si uno leía entre líneas significaba que estaba bastante seguro de que Naruto y Sasuke eran lo suficientemente buenos para proteger a Sakura y aprobar el examen en un estado relativamente intacto. Es por eso que se quedaron en el pasillo del segundo piso de la academia ninja escuchando a Sasuke alardear de su maravillosa detección de Genjutsu. Al menos había felicitado a Sakura por ello en un tardío intento de animarla. Realmente suave, bueno, no fue en opinión de Naruto. La cabeza de pato solo tuvo que abrir la boca y alardear. No se dio cuenta de que este truco con una sala falsa para el examen tenía como objetivo disuadir a los verdaderamente ineptos de perdonar sus vidas inútiles. También atrajo una atención indebida sobre el equipo 7 y aumentó el número de rivales en la prueba real. Todo ello con tan solo unas pocas palabras. Sasuke fue increíble. No. Naruto al menos tuvo la satisfacción de ver a Sasuke ser derrotado por el gen investido de verde con enormes habilidades de Taijutsu. Para aumentar la humillación de Sasuke, Naruto le dijo que fue golpeado por una persona incapaz de usar chakra externamente y que llevaba al menos media tonelada de peso sobre él. Eso finalmente lo hizo callar, hasta llegar a la sala de examen real. Y había otros equipos de novatos. El de Asuma y el de Kurenai. Mira eso, ahora todos los novatos están aquí. Dijo Inuzuka Kiba sonriendo ampliamente. Naruto sabía que solo estaba ocultando su nerviosismo. Sasuke-kun. Ino chilló felizmente y saltó para abrazarlo. Sakura empujó a Sasuke a un lado para detener los avances de Ino hacia su presa. Naruto sacudió la cabeza con tristeza, las fanáticas eran una plaga. Pero fue divertido ver a Sasuke siendo arrastrado por ellos como si fuera una muñeca. Mujeres problemáticas. Shikamaru le murmuró a Naruto. ¿Ustedes también se vieron involucrados en esto? ¿Sabes algo que yo no? Naruto se preguntó distraídamente mientras intercambiaba asentimientos con Choji y Shino. Ambos genin también estaban escuchando. No estoy seguro, pero mi papá dijo que el lokaje permitió nuestras nominaciones a pesar de las objeciones de Iruka-sensei. ¿Entonces? Preguntó Naruto. Al principio estaba con Iruka, pero ayer cambió de opinión. Y aquí estamos en esta situación problemática. Ashika, simplemente estás enojado porque tienes que trabajar duro otra vez. Kibar sopló. No puedo esperar a que comience la diversión, voy a ganar esto. Oye, ¿podrías bajar el tono, chico? Dijo un chico de pelo gris y gafas redondas. Parecía alto, atlético y tenía unos 17 o 18 años. Esto es algo serio. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sakura. Soy 5 años mayor que tú y he intentado pasar la prueba Chunin 7 veces. Fallé. Solo la suerte y mi equipo me mantuvieron con vida. ¿Ves a esos tipos detrás de mí? Esos son los mejores genin de cada aldea allí. Todos y cada uno tiene la ambición de ser un Chunin. Es una dura competencia. ¿Quién eres? Preguntó Naruto sintiendo sospecha del recién llegado que era más de lo que parecía. Definitivamente estaba mintiendo sobre algo. Mi nombre es Yakuji Kabuto, el genin de Konoha. Me siento generoso hoy, así que compartiré mis conocimientos sobre otros genin aquí si quieres. He tenido muchas oportunidades de recopilar información sobre ellos. El adolescente de cabello gris habló con encanto. Hizo florecer un juego de cartas. Lo tengo todo en mis tarjetas de información ninja. Todo lo que tengo que hacer es canalizar mi chakra en ellas y la información se hará visible. Entonces, ¿alguien tiene curiosidad? Sasuke mordió el anzuelo primero. ¿Rogle y Uzumaki Naruto? ¿Genin de Konoha? Kabuto preguntó sorprendido y luego se encogió de hombros. Muy bien, aquí va. ¿Rogle es genin con un año de servicio? 75 rangos D, 46 rangos C no está mal. No hay ninjutsu ni genjutsu, pero su taijutsu está fuera de escala. Su sensei es Maito Gai. Ah, ahí está. 42 rangos D, 7 rangos C y una misión de rango A. Altas estadísticas en taijutsu, ninjutsu y kenjutsu. Su genjutsu se mantiene en el promedio, aunque rara vez lo usa. Sensei, ataque Kakashi. Impresionante. Naruto sonrió cortesmente. Gracias Kabuto-san, ¿te importaría contarme sobre gara de la arena? No hay problema, Naruto-kun, sonrió Kabuto y tomó otra tarjeta. Aquí, él es de Suna. 30 rangos D, 39 rangos C y una misión de rango B en solitario. Vaya, regresó sin un rasguño de cada misión. Seguro que es algo más. Kabuto observó a cada novato con satisfacción. Como puedes ver, todos los genin aquí son fuertes. Por supuesto, hay algunas caras nuevas aquí, como las de la nueva aldea, el sonido. No son realmente poderosos como es, pero puedes estar seguro de que intentarán demostrar su valía. Fue entonces cuando surgió el problema. Un trío de genin del sonido se apresuró a Kabuto desde que escucharon su descripción condescendiente de su aldea. Kabuto esquivó el ataque de uno de ellos, o simplemente lo pareció. Sus gafas se rompieron y Kabuto vomitó un poco y cayó de rodillas. Parecía sorprendido. Naruto entrecerró los ojos por un segundo y luego se alisó la cara. Observó al genin que agitó su brazo hacia Kabuto. Estaba equipado con orejeras y en su brazo tenía un guantelete de metal, Naruto lo notó a pesar de la manga. Lo único que tenía capacidad física para atacar y permanecer invisible era el aire o el sonido. Naruto apostó que era lo segundo, porque Kabuto perdió el equilibrio y vomitó. El sonido podría perturbar el oído interno con bastante facilidad. Pero la pelea fue interrumpida por la llegada del examinador, un tipo alto que vestía una labardina y un pañuelo cubriéndose la cabeza. Su cara tenía cicatrices y parecía malo. No se permiten peleas a menos que digamos lo contrario, genin. El tipo le gruñó amenazadoramente al trío de Saun. Otro arrebato como ese y quedarás fuera del examen. Lo siento, nos emocionamos demasiado. El genin que lanzaba sonidos habló sin sinceridad. No se molestó en ser convincente. Soy Morino Ibiki, tu supervisor en la primera prueba. Consigue los números de tus asientos y cállate. Ibiki gritó y todos obedecieron, tomando los números de sus asistentes. Un grupo de chunins malvados con ojos de halcón. Cuando todos estuvieron en su lugar, Ibiki se aclaró la garganta. Este examen será una prueba escrita. Pero hay algunas reglas que deben obedecerse sin hacer preguntas. Tendrás nueve preguntas que responder en tus trabajos, mientras que la décima se hará más tarde. Ahora, tienes exactamente una hora para escribir tus respuestas. No hagas trampa, eso te costará puntos. Si te atrapan suficientes veces, serás expulsado. Y tus compañeros de equipo solo pueden aprobar este examen juntos. Además, cada miembro del equipo debe responder suficientes preguntas para aprobar, si no lo hace. Él y sus amigos están fuera. Esa es la segunda regla. La tercera se anunciará más tarde cuando surja la décima pregunta. Puedes comenzar ahora. Todos quedaron impactados por las duras reglas, especialmente por el fracaso como equipo. Y las preguntas eran obviamente demasiado difíciles para simples genios. Bueno, no para Sakura y Naruto. Sakura era una chica muy brillante y Naruto tenía la ventaja de tener un maestro de una sociedad que estaba miles de años por delante. Naruto tuvo que aprender conocimientos a nivel galáctico, que incluían matemáticas hiperespaciales, xenobiología y química molecular, y había mucho más. Gracias a Kami, tenía la fuerza. Le ayudó a memorizar los datos puros que el maestro Avaris estaba metiendo en la mente de Naruto. Así, Naruto resolvió fácilmente cuestiones simples de física y algunas otras. No se molestó en escribirlo todo, tenía suficiente para aprobar. Comenzó a observar distraídamente a los otros genios. Inata, que usaba su línea de sangre para obtener respuestas de un chico dos filas más adelante. Naruto lo escaneó distraídamente, impresionado con su conocimiento, y casi se echó a reír. Era una planta para dar respuestas a aquellos que sabían hacer trampa correctamente. Naruto se dio cuenta de que la prueba estaba destinada a eliminar a aquellos que no podían hacer trampa lo suficientemente bien. Él lo aprobó, esto merecía su respeto. Vio a Sasuke usar su Sharingan para copiar los movimientos de escritura de otro genin falso. Se dio cuenta de que los insectos de Shino recogían respuestas. El compañero de Kiba, Akamaru, estaba sobre su cabeza, por lo que podía ver el papel de alguien y decirle a Kiba las respuestas correctas. Pronto comenzó la eliminación de los demasiado ineptos. Cuando terminó la hora, doce equipos fueron expulsados. Naruto tenía la sensación de que aún no había terminado, y Vicky se sentía alegre de repente. Deja de escribir gusanos. La prueba está a punto de terminar. Ahora es el momento de responder la décima pregunta, pero aquí hay una nueva regla. Te doy dos opciones. Entonces, puedes negarte a responder la décima pregunta o no, pero si lo haces y respondes mal, suspendes. Y, por supuesto, tus compañeros de equipo también suspenden, independientemente de su respuesta y de tus resultados en el examen escrito. ¿Por qué entonces querríamos rechazar la pregunta? Alguien preguntó qué pensaban todos. Y Vicky sonrió. Buena pregunta, mocoso. Bueno, si te niegas a responder fallas y puedes volver a intentarlo dentro de seis meses en otro lugar. Es tu mala suerte que yo sea el supervisor esta vez, eh. Pero si respondes y está mal, entonces nunca se me permitirá volver a tomar el examen Chunin. Tengo por escrito de tus cajes que se aplicará. Entonces, ¿quién se queda y quién se va? Y apúrate, no soy una persona paciente. Y Vicky sonrió felizmente, su audiencia se tragó el gancho, la línea y el palo de su discurso también. Le encantaba jugar con las mentes de sus víctimas. Naruto podía sentir que era solo otro truco, las emociones de Y Vicky se leían fácilmente. Pero tenía que admitir que el tipo era tortuoso. Simplemente arrinconó a todos los genin en la habitación y comenzaron a entrar en pánico como pequeños pollos sin cabeza. El número de personas que dejaron de fumar comenzó a aumentar rápidamente y Naruto se divirtió. Frunció el ceño cuando vio a Sakura dudar, estaba preocupada por Sasuke. Mierda, ella iba a renunciar. Golpeó la mesa con la palma de la mano, el sonido detuvo a todos y miraron a Naruto, quien miró a Yvicky. Adelante, no tengo miedo. ¿Y qué pasa si no puedo volver a tomar este examen? No me impedirá entrenar y volverme más fuerte. Hay personas por ahí sin ningún rango oficial en ninja. Sin embargo, son fácilmente tan fuertes como cualquier KG. Eso detuvo a la mayoría de los genin restantes e Yvicky miró a Naruto. Miró al genin en la habitación que permanecía y se dio cuenta de que su farol ya no funcionaba. Bueno, ¿alguien más quiere dejar de fumar? Nadie se movió. Y Vicky suspiró. Está bien, tú, aprobaste. Todo el mundo se quedó estupefacto ante eso. ¡Gracias! ¡Gracias!